Pichinche Universal, generando noticias. La bienvenida para Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y presidente del Comité Empresarial, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo camina las reformas laborales en la Asamblea? Bueno, regresarán de su vacancia, pero ¿cómo ustedes observan que va a implementarse este tema a nivel de la economía? Muy buenas tardes, un cordial saludo a la audiencia de Radio Pichincha. Bueno, las reformas laborales son necesarias para poder promover la contratación. Es necesario que cambie la rigidez porque muchos emprendimientos o muchas empresas no pueden abarcar tanto costo y tanta dificultad para contratar o en el caso de que el negocio vaya mal, para desvincular. Entonces, es completamente necesario. El principal problema que tiene el Ecuador es la falta de competitividad que existe en el sector productivo. La dificultad que existe en este país para hacer negocios, para nuevos emprendimientos, especialmente para manejar los negocios pequeños y medianos, porque la gente muchas veces no se da cuenta que los más afectados con tanta ley, y tanta regulación, tanto problema, son los pequeños y medianos empresarios. Entonces, usted me pregunta, ¿es necesario? ¿Es necesario eliminar el 35% del recargo en la contratación eventual? Y además de eso ya estamos de acuerdo con el sector sindical y con el ejecutivo. implementar un contrato de emprendimiento para permitir que los nuevos emprendimientos y los nuevos negocios puedan, o las nuevas líneas de producción puedan contratar con un periodo de prueba de hasta tres años, que es lo que hemos propuesto. Y finalmente, el cambio en las jornadas laborales, manteniendo el mismo número de horas. Esas son dos propuestas que ya existen, acuerdos con el sector de los trabajadores y el ejecutivo. Y bueno, y hay que trabajar también y espero. Y yo pienso que el gobierno además va a enviar otras propuestas, como el cambio en el cálculo de la jubilación patronal. Usted sabe que mucha gente no llega a jubilarse, se llega a un acuerdo con el trabajador por el costo que tiene la jubilación o el cálculo de la jubilación patronal. Existe un vacío legal. Muchas veces no se toma en cuenta, no se deduce los ciertos aportes que se hacen en cuanto a específicamente a un aporte que se hace en el IES. ¿Por parte del empleador? Por parte del empleador, sí, sí. Eso se va a enviar, o sea, eso se va a incorporar. No, no, eso, mire, de acuerdo a la ley ya existe un cálculo de la jubilación patronal, pero también existe un aporte que se hace al IES por parte del empleador y muchas veces no se puede deducir ese aporte que ya lo hace el empleador. Entonces, mire, hay un vacío legal. El cambio está en incluirlo. El cambio está en hacer un solo cálculo, es decir, puede ser un porcentaje, eliminar la jubilación patronal y hacer un aporte, un porcentaje, que puede ser un porcentaje, qué sé yo, el 1%, ¿ya? Y se hace un aporte a un fondo que puede ser inclusive administrado por el sector privado, pero una vez que usted pierde su trabajo, se mantiene ese aporte y se retoma desde el rato que usted consiga un nuevo trabajo. Eso puede ser una alternativa. Se puede hablar del visto bueno en casos graves. Vamos desagregando un poquito, ¿ya? A ver, ¿pasó entonces periodo de prueba de tres años? No, estamos proponiendo. Proponiendo, ya todavía no. O un periodo de prueba para nuevos emprendimientos. Para nuevos emprendimientos, ya. Porque muchas veces lo que sucede va a un negocio mal y el que quebró no solo lo pierde todo, sino que termina endeudado para pagar liquidaciones. Entonces, justísimo, en las buenas se paga el 15% de utilidades y en las malas el único que arriesga es el emprendedor. Ya, justamente, usted nos decía, los que más se ven afectados por la rigidez laboral en el país son los pequeños y medianos productores, ¿verdad? ¿Por qué no aplicar solo para ellos estas reformas? Porque además usted tiene que también facilitar que los negocios grandes sigan creciendo y les tiene que dar competitividad. Entonces... Pese a que tengan grandes utilidades. Hablemos de una telefónica, hablemos de empresas que facturan bastante. A las empresas que facturan bastante y en buena hora que facturan bastante. Porque contratan bastante y pagan muchos impuestos. Entonces, usted no puede... Primero, en los impuestos usted no puede discriminar. No puede crear impuestos para los chicos, impuestos para los grandes, diferenciados en los impuestos. Y la manera de controlar bien es que las medidas sean transversales. Ya, pero ingeniero, ¿no se crea un beneficio pensando en unos, pero que es para otros? El beneficio tiene que ser para todos. Y usted no puede castigar el éxito. Pero no están fundamentando en unos para estos otros. Que los más afectados sean los pequeños, pero usted tiene que darle el beneficio a todos. Y además usted no puede castigar el éxito. Entonces, si a mí me dan ciertos beneficios, ¿para qué voy a crecer? Si es que cuando ya soy más grande, tengo que entrar en el pago de otros impuestos o en la rigidez laboral que no tengo cuando soy chico. Y justamente, mire, el problema de este país es que mucha gente piensa así. Y es decir, claro, sí, hay que regular, hay que controlar. Y por eso es que no tenemos más emprendimientos. Por eso la gente no, por eso no hay más trabajo formal. Si lo que hay que hacer es simplificar la carga tributaria. Simplificar todo lo que pueda para que la gente, porque le voy a dar un dato. El 85% de los impuestos lo pagan el 4% de las empresas. ¿Por qué? Porque es difícil, porque es engorroso, porque la gente tiene que trabajar, la gente tiene que vender, la gente tiene que producir. No tiene tiempo para pasar pagando impuestos, pasar haciendo trámites y pagando impuestos. En este país nos demoramos hasta 666 horas pagando impuestos. Nos demoramos hasta 48 días abriendo un negocio. Mientras en otros países se demora mucho menos. Y la tramitología, bueno, no dentro de este paquete, pero dentro de los horizontes que tienen los empresarios, ¿no está tan bien como uno de los nortes a perseguir? Sí, se está trabajando inclusive con el BID para crear una ventanilla única para alivianar el nivel de tramitología. Pero mire, es simple. Mientras menos burocracia exista, menos tramitología va a haber. Mientras, si usted puede simplificar ciertos impuestos, eliminar ciertos impuestos, menos tramitología va a tener. Es así de simple. Ya, ahora, el tema que ya lo hemos abordado muchas veces con usted acá, de las tasas de interés, que es uno de los principales programas que tiene el sector productivo. Y se acuerda que usted mismo había posicionado el hecho de que venga la banca internacional, no se ha dado ningún paso para aquello y parecería, o sea, da la impresión de que la banca local no quiere que esto pase. Mire, el problema es que lo que se debe promover son las reformas necesarias para que no, qué sé yo, no se regule tanto la banca, para que puedan llegar depósitos del extranjero. Con usted creo que lo hemos hablado. Y cuando usted es una persona que viene del extranjero, es un viacrucis abrir una cuenta en este país. Entonces, mire, hay normativa que se tiene que cambiar, leyes que se tienen que cambiar para que pueda entrar la competencia en este país y darle los mismos beneficios a los bancos locales, ¿no? Que también van a ser beneficiados si es que se baja la regulación, si es que se mejora la liquidez para ellos. Yo soy partidario de que las reservas vayan al mercado, más reservas vayan al mercado, porque la banca se maneja muy bien en este país. La banca está muy regulada, la banca es muy líquida. Entonces, creo que se puede hacer mucho más en ese sentido. Y creo que todo viene, me parece que viene por cambios en el Código Monetario, pero también promover la seguridad jurídica adecuada en este país para que pueda llegar más inversión, facilitar los trámites también, facilitar los negocios, eliminar ciertas distorsiones, impuestos, y también liberar la economía, ¿no? Ya, riesgos de precarización. ¿Por qué? Ninguno. Bajo estos parámetros. Está claro que Ecuador es 32% más caro para producir que otros países. Lo han dicho los propios sectores más ortodoxos o liberales de la economía. Y lo que se ha dicho en cambio desde otros analistas es que necesariamente se va a pasar por una devaluación social del salario, de las nuevas formas de contratación. ¿Por qué no se puede devaluar la moneda en dolarización? ¿Qué criterio le merece? Yo creo que en el Ecuador existen ciertas distorsiones. Yo no creo que va a haber una devaluación social, ni mucho menos. Yo creo que se pueden bajar los costos de los productos, los costos de los bienes y servicios, si es que se atacan las distorsiones. En este país tenemos un impuesto de salida de divisas que le termina costando al ciudadano, que no existe en la región. En este país tenemos una carga arancelaria por materia prima, bienes de capital y por bienes de consumo superior al resto de la región. Usted sabe, y le doy ejemplo, si usted se compra un vehículo en este país, usted le está regalando un vehículo al Estado. Si yo puedo comprar un vehículo más barato, yo tengo más dinero en mi bolsillo. Si yo puedo comprar un teléfono más barato, yo tengo más dinero en mi bolsillo. si yo puedo comprar una pluma más barata yo tengo más dinero en mi bolsillo, si yo puedo comprar un reloj más barato puedo tener más dinero en mi bolsillo, si me compro un terno en el caso de los carros mataría la industria ¿qué industria va a matar? lo que usted tiene que fomentar es que el consumidor y el ciudadano se vea beneficiado y si yo vendo más porque puedo bajar los precios de mi producto eso es un sentido común ¿qué es lo que va a suceder si es que los negocios venden más? van a tener que contratar más ¿y qué pasa si contratan más? va a aumentar el consumo porque más gente va a tener más dólares en su bolsillo entonces se trata de bajar los costos de los productos ¿para qué? para que yo tenga mayor poder adquisitivo eso no es ninguna devaluación ¿cómo alienta la producción? está bien que representa el sector del comercio ¿cómo oriento la producción? ya le digo, si es que yo bajo el ISD cuando importo materia prima, bienes de capital cuando hago transferencias al exterior no pago un 5% más si es que yo bajo aranceles en bienes de capital y materias primas para transformar yo bajo los costos de producción si yo tengo facilidades para contratar si yo no tengo que pagar un recargo el 35% cuando contrato un eventual si yo puedo variar las jornadas laborales para no pagar tanta hora extra yo estoy bajando los precios de mi producto porque a mí lo que me interesa es vender más generar más volumen de ventas generar más rentabilidad pagar más utilidades participación a los trabajadores pero esa es la lógica sino que en este país a la gente le cambiaron el chip creen que regular y que el Estado controle va a beneficiar a la ciudadanía y mentira cuando el Estado controla suben los precios de todo y es así de simple el tema que usted nos había señalado el 35% eliminar este recargo para las contrataciones eventuales es un ámbito de consenso con los trabajadores decía usted trabajadores y gobierno ya, claro porque hay una mesa interinstitucional un consejo salarial pero hay organizaciones de trabajadores que desconocen los atrasa pueblo siempre van a desconocer todo la gente mire la gente que protege un minúsculo grupo que tiene ciertos intereses nunca van a estar de acuerdo además que no están de acuerdo en nada y además que no proponen absolutamente nada mire y además que todas las propuestas absolutamente todas las propuestas que nosotros hemos hecho no son regresivas en cuanto a los derechos laborales pero en absoluto cuando usted ha ido que no se está pagando horas extras que no se quieren hacer los aportes al IES que no se quieren pagar el 15% de utilidades que no se quiere pagar el décimo tercer sueldo que no se quiere pagar el décimo cuarto sueldo que no se quiere aportar al IES que no se quiere pagar vacaciones entonces mire es ilógico solo se quejan no hacen propuestas y ninguna de nuestras propuestas es regresiva en cuanto a los derechos laborales y además otra cosa de acuerdo a la constitución ese fue otro error garrafal del gobierno anterior que destruyó este país y coartó libertades si yo quiero trabajar por horas si yo quiero ir a un sitio y trabajar por horas porque yo quiero desarrollar una aplicación yo quiero escribir un libro yo quiero ir a hacer ejercicio ¿por qué no puedo tener yo ese derecho de trabajar por horas? el Estado no me lo permite entonces eso es atentar en contra del desarrollo del país en contra de la libertad de los millennials y eso no se debería permitir y ese cambio hay que hacer en la constitución ahora hay un 85% de rechazo a las políticas de este gobierno que supongo también incluyen las políticas a las cuales han llegado en consenso ¿qué políticas? ¿qué propuestas? a ver si usted le dice a una persona que le dé la libertad de trabajar por horas preguntemos y le aseguro que no es del 85% si usted le dice a una persona mire finalmente te van a contratar porque no existe un recargo del 35% bueno ¿qué 85% de rechazo? a ver si yo quiero como pequeño empresario abrir un negocio y no tengo que vender mi auto vender mi casa vender mis cosas para pagar la liquidación de un trabajador porque quebré después de tres años ¿quién va a estar en desacuerdo? pues lo que pasa es que este gobierno se ha demorado en tomar las medidas que tenía que tomar tal como lo que sucedió en Argentina entonces no se está recuperando la economía no se está recuperando el sector productivo en este momento ¿y Argentina lo hizo bien? eso es lo que rechaza a la gente no ¿qué pasó en Argentina? que no ajustó el Estado cuando tuvo que ajustar no bajó el gasto público no liberó la economía pues y ese es el problema no aplicó más bien medidas de ajuste extremas pero aplicó solo las medidas para el ciudadano pues no dejó de gastar entonces yo no puedo solo topar el bolsillo al ciudadano para seguir gastando entonces tiene que ser integral mire las medidas tienen que ser integrales usted no saca nada si solo hace una reforma laboral ¿qué saco yo? va haciendo reformas laborales si no crece la economía no vendo más no va a contratar a nadie más ¿y hay compromisos en ese caso del empresariado para a cambio de esto? no hay a cambio de nada nosotros no tenemos que comprometernos de absolutamente nada nosotros estamos pidiendo que se devuelva la competitividad al sector productivo para seguir invirtiendo ese es nuestro rol pero no tenemos que eliminar distorsiones si las reformas laborales es una parte de todo lo que hay que hacer hay que hacer reformas tributarias hay que bajar ciertos impuestos los dices es absurdo mire los dices lo que fomentan los dices es el contrabando al final del día dices en los cigarrillos en algunos productos entonces cuando usted baja un dice está bajando el costo del producto para el consumidor y usted está consumiendo más los negocios están siendo más competitivos porque venden a mejores precios es simple entonces reformas laborales reformas tributarias incluyendo ISD y césar anceles que no son una reforma tributaria eso viene por medio del cómex además mire hay que hay que liberar los sectores estratégicos no hay derecho que un solo gobierno una sola compañía que solo el gobierno y una sola compañía maneje todo el sector petrolero tiene que venir la posibilidad o tiene que darse la posibilidad de que empresas empiecen a invertir en los pozos en el transporte en la distribución en el poliducto o sea y por qué no eso va a bajar los precios al final del día del combustible hay que permitir y agilitar la entrada de empresas que vengan a invertir agresivamente o perdón a operar las hidroeléctricas para qué más empresas hidroeléctricas puede bajar el costo de energía tanta inversión para telecomunicaciones para cederlas pero por supuesto ¿qué ganaría el país con eso? el ciudadano primero le bajan los precios de los servicios le parece que pero por supuesto cuando opera un privado le doy mire la ley no se convierte en un negocio se convierte en un negocio y tiene que ser un negocio y tiene que generar rentabilidad pero 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 cualquier servicio la electricidad si hay más oferta ¿qué es lo que tengo que hacer para vender más? bajar los precios y son negocios de altísimos márgenes entonces mire telecomunicaciones si entran más operadoras ¿quién se beneficia? y vamos al ejemplo que usted mismo me dio hace un rato si entran más bancos ¿quién se beneficia? claro ahí obviamente esa es la ley de la oferta y la demanda todos nos beneficiamos si hay más negocios mire a menos que haya prácticas oligopólicas ¿no? que como en el caso de las telefónicas eso es que mire no son oligopólicas es tan regulada es tan regulada usted tiene ICES impuestos al consumo especial tiene unas trabas o barreras de entradas para el espectro radioeléctrico tiene aranceles en la importación de celular entonces ¿quién puede entrar? son los más grandes del mundo no vienen más operadoras y tiene una tercera que es estatal que está hasta mal manejada que no se concesiona entonces o no se entrega perdón a la administración privada entonces mire el que opere el sector privado los gobiernos deben regular y lo cual es prudente y evidentemente tienen que trabajar en las rentas en recuperar el dinero por bien impuestos nada más ya mientras más reducimos el estado con digamos reducción del ingreso de bueno por ejemplo tributos ¿quién se hace cargo de las poblaciones vulnerables? ¿quién se hace cargo de las poblaciones? vulnerables la gratuidad de la educación de la salud de estos servicios que finalmente quedarían ya a merced de cada persona no 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 queda a merced de cada persona hay política pública hay regulación mire ¿cómo sin impuestos? le doy sin arancel es que no 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 usted no está eliminando los impuestos pues usted no está eliminando IVAs usted no está eliminando el impuesto a la renta ¿con IVAs? usted está no está yo no le digo eliminar impuestos ¿qué país vive sin impuestos? yo le estoy hablando de eliminar las distorsiones punto usted no va a eliminar todos los impuestos yo le estoy diciendo ISD carga arancelaria carga carga de los ICES ¿cuánto hay en eso que nos propone? ¿cuánto dejaría de percibir? en el ISD hay alrededor de mil millones de dólares en los aranceles hay alrededor de mil doscientos millones de dólares estamos hablando de dos mil doscientos millones de dólares pero usted cree que si los negocios no venden más no se recauda más ¿pero a quién van a vender si no hay quién compre? ¿cómo no va a haber quién compre? si es que yo bajo los precios de los productos usted no va a tener más dólares en los bolsillos pero simple ¿cree que bajan los precios de los productos? bajan los precios pero por supuesto y más allá de eso oiga si es que usted baja la carga la carga del estado eso EMCO tiene veintidós empresas públicas TAME creo que pierde solo TAME pierde ciento veinte millones de dólares ¿quién termina pagando eso? ¿por qué no venden TAME? no sé cuál será el problema pero igual ¿por qué venden la más rentable? ¿a quién le interesa una empresa que no es rentable? las que pierden yo pienso que deberían cerrarlas inclusive porque no tiene sentido de que todos estemos aportando para una pérdida ¿ya? ¿ya? pero si el gobierno no tiene que gastar puede invertir pues y si igual está recaudando porque si es que usted no maneja TAME pero usted recibe una participación de las utilidades ¿quién gana? todos ganamos en lugar de perder está recibiendo y lo mismo puede pasar con cualquier tipo de delegación a la administración privada si el estado tiene que regular y usted me hablaba de la educación de la salud miren la educación ¿qué se debe hacer? se debe desregular ¿ya? incentivar la apertura de escuelas institutos técnicos universidades cualquier tipo de instituto educativo usted tiene que desregular la entrada del sector privado para que existan más colegios existan más oportunidades para los más pobres ¿sabe qué debe hacer el estado? y eso sí revisando bien quién realmente necesita el dinero y existe el bono de la pobreza entonces a los más necesitados del estado los tiene que becar y cada padre de familia con su hijo tiene que decidir a dónde quiere que vaya al colegio y así han cambiado modelos educativos en el mundo pero ahora mismo la coordinadora campesina lo que nos dice es que están ya cobrando uniformes alimentos todo lo que antes era supuestamente gratuito para los más vulnerables el modelo educativo en este país no es sostenible si un gobierno se queda sin plata si un gobierno tiene grandes pérdidas si existe un déficit déficit fiscal evidentemente se le va a acabar un día el dinero para la salud y para la educación lo que hay que cambiar son los modelos usted cree que ha habido un ajuste cuando da una beca y no, no el estado no tiene que venir y construir escuelas del milenio y contratar profesores y administrar escuelas no, no, no lo va a poder hacer alguien más lo tiene que hacer usted tiene que dar la plata al ciudadano para que el ciudadano escoja donde tiene que estudiar ¿y usted cree que ha habido mejoras en lo social con este modelo implementado por el gobierno? ¿qué modelo? por lo menos desde 180 grados ¿qué 180 grados? no, no lo ve así ¿lo ve igualito? este gobierno lo que lo que ha cambiado en el ámbito político ha sido muy bueno lo que ha hecho fortalecer la democracia impidió que se venga a reelegir para siempre un dictador cambió la institucionalidad ya la fiscalía contraloría consejo de la judicatura corte constitucional no depende del correísmo sino de ellos institucionalidad no, ni de ellos son independientes ahora y eso está muy bien tenemos otra visión al mundo ya nos zafamos de luna sur y del alba ahora estamos viendo alianza del pacífico y a los estados unidos eso es muy bueno en cuanto a la visión ahora usted me dice modelo no, no todavía no existen las reformas adecuadas todavía ya liberó en la parte política ya tenemos democracia ya tenemos institucionalidad una cosa es liberar al estado pero otra otra cosa es liberar la economía y todavía eso no sucede algo me ibas a preguntar se nos fue el tiempo lastimosamente pero lo que iba a preguntar es que si a usted le parece que el gasto corriente ha variado porque se despiden trabajadores y se mantiene igual no entiendo no, no ha variado y lo que hay que hacer ahí es un análisis de la estructura del estado quien produce quien no produce quien agrega valor quien no agrega valor que instituciones deben existir y que instituciones no deben existir y sobre todo ir delegando la administración de todo lo que se pueda absolutamente todo lo que se pueda al sector privado muchísimas gracias Patricio Larcón ha estado con nosotros presidente del comité empresarial y presidente de la cámara de comercio de Quito Pichincho Universal aquí se escuchan bien las noticias